Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues estamos otra vez en Call of Duty Mobile O Call of Duty Mobile, vamos a darle unos Rankets a partidas igualadas Y vamos a ver que tal se nos da, esperemos que se Escuche bien y que no Se escuchen esos ruidos tan molestos Y si se escucha, pues, perdón Pero pues, es lo único que puedo hacer De hecho la continuación del video creo que Ya habré subido, y pues espero Que les guste el video básicamente, vamos a jugar a ver Que tal Oh, este mapa Este mapa si me lo sé, de hecho Creo que fue uno de mis favoritos cuando Recién empezaba el juego, bro Y la verdad es que si me gustaba bastante Ahorita pues no sabría decirte, bro, pero Yo creo que está bastante bien O sea, no está mal el mapa, sabes Está bien Pero ya es Saber que puedo usar, no sé que arma voy a usar Porque Es que no sé cómo vayan a jugar la gente Sabes que, por ejemplo Antes, típico, típico Es literalmente Laterales, derecha, izquierda y ya está Y es En leyenda, bueno, al menos antes Es estar esperando, wey Tomándose su tiempo y todo Pero No estoy en leyenda, sabes Y pues hace tiempo que no juego Entonces vamos a A ver qué pedo Si no es por aquí, por la izquierda Por el medio Sí, por el medio No debería hacer eso No lo debería hacer Pero, pa Y si gana una kill No, bro Me tarda mucho, ¿verdad? Están a la izquierda Escucho, gente a la izquierda y a la derecha No, bro Me hice un tirote, wey Me hice un tirote, bro Es que es eso Que no sé cómo juega la gente Wey Por ejemplo, en la anterior No en la anterior Bueno, en la anterior Imbécil En la anterior de que jugué, wey Pero Ustedes, es otro video Sabes que estupidez Acabo de decir Pero Eran Bueno En videos anteriores Básicamente jugaban diferente Porque, pues Es otro Otro tipo de jugadores, ¿no? Pero, por ejemplo Aquí están jugando un poquito más No sé No sabría decirte Plantar bomba Pero Se fueron igual por laterales ¿Sabes? Entonces Es eso Que No sabría decirte Como no son Los mismos tipos de juego De siempre, ¿sabes? Porque Por eso no sé Cómo jugar en algunos mapas, wey En algunos mapas, pues sí Porque Pues es la única manera de jugar, ¿no? Pero En otros ¿Qué haces, bro? ¿Sabes? Por ejemplo Ahorita lo que voy a hacer acá es Ir y pues Por ejemplo Mayormente nunca me pongo aquí, pero Pero Ay Cague No El cago, bro El cago, bro ¿Ves? Ahí hay uno ¿Cómo? Él tenía la bomba, wey Y no lo vi Allí está Uy Qué tiriduro Uy, uy, uy Para tu casa, perro ¿Ves? En plan Así se debería de jugar Un buscar y destruir Ser paciente Ubicar la bomba Snipear Y tal No sé En plan Mantener posiciones Pero Izquierda ¿Qué? 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 Mayormente la gente no ¿Qué? No, man Ah, ¿eran dos? No, no eran dos, wey Era uno, wey Mayormente la gente no juega Así como te digo Y como yo no Por ejemplo Aquí que hice Me tiré Imbécil de mí La verdad Me debí Debería haber mantenido posición Y pues Jugar mejor, ¿no? Estar más estratégico Pero pues también, o sea Si estoy solo Y lo estoy viendo Obviamente me voy a desesperar Un poquito ¡Ya está! ¿Qué? Bro, ya está Estoy yo A huevo Uno versus uno Tienes outlaw Creo que el outlaw Creo que es Creo que hace puro hitmarker Está bien Esa cosa yo no la tengo Esa adrenalina, ¿no? No, bro No, 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 no No, no, no No, bro Izquierda creo que está Izquierda Tres, dos Nice Qué buena arda, bro Qué buena arda Qué culo Buenísima, güey Buenísima de parte de mi compa, güey Sobres, bro Ahorita sí Ya Es más, voy a Mira, iba a ir con escopeta, bro Y pues iba a ir este Muy en plan rush estratégico Pero la verdad es que No quiero Y los voy a spawnear aquí Pero pa No te digo Era obvio que iba a haber alguien allá Y pues el otro vato No sé dónde podría estar Es que, por ejemplo Mis compas No cubren acá a la izquierda ¿Ves? Bro Protéjame la izquierda O sea Nadie está protegiendo Ah No dispare Qué imbécil Por ejemplo Aquí yo le Tengo que Medio Aguantar un poquito Tratar de ganar una kill A la izquierda está Como digo Tratar de ganar una kill Y luego ver Qué sucede, bro Pero Me tengo que mover Hay una arriba, creo Una acá arriba No Desactiva 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 Está arriba, ¿no? ¿Dónde está la bomba? Sí me alcanza tiempo Me alcanza tiempo Me alcanza tiempo Me alcanza tiempo Sí me alcanza tiempo Último segundo, bro Último segundo, bro Último segundo, bro Último segundo Qué cagada Ay, 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 ay Dios mío Ay Qué pro, wey Estoy tenso Mi corazón está Está a full, wey Qué cagada, wey Vamos ganando, wey Pero aún así, wey Están jugando No te voy a decir Que están jugando mal Porque no están jugando mal Están jugando Se podría decir que bien Uy, van a rushear Por aquí, por aquí Van a rushear No, hit marker, bro ¿Cómo que hit marker, bro? No me puedes hacer Hit marker ahí, wey Cague A ver Están 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 acá adentro, wey Sí es que están acá adentro, wey Tengo que moverme Están No sé ni dónde plantaron Me, me A en B Tengo que Bordie Están acá arriba, no Están acá arriba, no No, bro Sí, 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 sí No, no, no Estaba perdido La verdad Estaba perdido en esta partida, wey No pude ganar ninguna kill Plantaron rápido No Es que si eso Si Yo no puedo mantener posición Si mi team What the fuck Si mi team no No mantiene posición ¿Sabes? Es un problema eso, wey Es que no sé cómo va a jugar mi team Por lo que yo no sé cómo puedo jugar Por ejemplo No debía haber agarrado el snipe aquí, wey Sabes Pero bueno Está bien Por ejemplo Aquí arriba Si aparece alguien ahí arriba Gano una baja Pero si no aparece Cague Pues no No gano ni más Debe estar aquí No Tampoco está Están De verdad están todos en A Qué feo caso, bro Bro, me está ahí Empezando a ir lag Todo el juego, eh Te lo derrompo, wey Para que No sé Tengo miedo Que seas No, no, no ¿Qué? Ah, está No, man Qué asco, bro No, 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 no Sí, malísima Malísima Tanto mía Como de mi team, wey Estamos jugando horrible, bro Es que Tampoco puede esperar mucho ¿Sabes? En plan Estamos en ¿En qué estamos, wey? En élite, wey En élite ¿Qué esperas, sabes? No, no No nos estamos entendiendo Mi team y yo Wey, se me está Laguillando, mijo Mira, acá hay uno A la izquierda, wey ¿Lo vi? Están acá No Está acá Sí, sí, sí Me va a campear el vato, wey Sí, sí, sí Me va a campear, wey Tiene toda la ventaja El wey No No va a venir, ¿sabes? Ahorita sí me van a rushar No, bro Qué asco, wey No disparé, wey Qué imbécil, wey Ah Qué asco, wey ¿Para cómo hay alguien hablando, wey? Lo voy a dejar por si da Información útil, wey Pero No siempre dan Información útil, wey ¿Sabes? Es que Están jugando bien los otros ¿Por qué? Porque están esperando Nos están desesperando ¿Sabes? Tienen paciencia Por aquí hay alguien Es que, ve Lo están jugando bastante, bastante bien Un 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 hacha, bro Bien, 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 bien Acá hay alguien No, bro Me van a dar Toda la vuelta, parece Toda la vuelta me van a dar Nice Está acá a la derecha No, bro Qué asco, bro Ah, bro Qué perro asco, bro Ah, me desesperé, wey No sé Lo escuché Dije, bro No, man Qué horrible, wey Bueno Estuvo bien Pero Bueno La voy a subir esta partida Solo porque desactivé la bomba Un segundo antes La bomba, wey Solo porque la desactivé un segundo antes Solo por eso, wey Porque tengo título, bro ¿Sabes? Solo por eso voy a subir esta partida, wey La ya ya no, wey Por nada más, la verdad Bueno, estuvo bien, wey O sea Está bien, wey Está bien, ¿sabes? No estuvo mal, wey Ve los nueve bajitas, wey ¿Sabes? Es que es difícil, wey Porque estos vatos La verdad es que están jugando bien, wey No te voy a mentir Están jugando bastante bien Están jugando pacientes, wey Como se debería jugar Buscar y destruir Estuvo bien Bueno Pues básicamente eso Eh Le voy a dar una partida Pero pues Si se corta por aquí Pues es que es eso Pues Si lo corto, adiós Lo corto, adiós Lo corto, adiós